bienvenidos a mi canal la abuelita rosa en esta noche quiero presentarles el coctel de algarroquina por celebración de las fiestas patrias peruanas ahora les voy a mostrar los ingredientes una taza de vino dulce una taza de pisco una lata de leche evaporada una taza y media de azúcar 6 cucharas de azúcar una cuchara de canela molida y una y media de algarroquina 4 huevos ahora vamos a separar la yema en un lado y las claras en otro lado porque las claras las tenemos que batir a punto de nieve las yemas en un lado y las claras en el otro lado ahora vamos a agregar la cuchara y media de algarroquina esta es una y acá esta la media una y media de algarroquina en Perú tenemos una buena calidad de algarroquina aquí ya tenemos las claras a punto de nieve recordemos que los huevos tienen que estar a temperatura del ambiente para que las claras puedan levantar así como se ve ahora vamos a incorporar los ingredientes esta es las yemas y acá colocamos la leche helada leche evaporada helada y ahora incorporamos las 6 cucharas de azúcar y batimos hasta que el azúcar esté diluida usualmente se hace esto con una batidora pero yo estoy a la antigua incorporamos la canela molida y el resto de pisco y seguimos mezclando seguimos con los ingredientes este es el vino dulce ahora probamos para saber el sabor y la consistencia con una cuchara limpia mmm good estamos incorporando ya para finalizar las claras batidas a punto de nieve ya está listo para servir y vamos a decir todo feliz 28 le ponemos un poquito de canela molida saludo 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 Gracias por ver el video.